La inflación del mes de enero del año 2019, medida por la variación del índice de precios del productor, IPP, fue de 0%, inferior a la tasa del 0,3% registrada en el mismo mes del año 2018. También, la inflación interanual del mes se ubica en 2%, menor a la tasa del 2,3%, observada tanto en el mes de diciembre como en el mes de enero del año 2018. En el nivel de los productos nacionales, la inflación durante el mes de enero del año 2019 fue del menos 0,6%, menor al 0% observado en el mismo mes del año 2018. Además, la inflación interanual del mes para los bienes nacionales cerró con una tasa del 0,2%, inferior al 0,8% al mes de diciembre del año pasado, y también por debajo del 4,5% verificado en enero del 2018. En la agrupación productos importados, la variación registrada en enero del 2019 fue del 0,7%, similar a la variación observada en el mismo mes del año 2018. Con este resultado, la inflación interanual a enero de los bienes importados alcanzó una tasa de variación del 4,0%, inferior a la variación registrada en el mes de diciembre del año pasado, que fue del 4,1%, pero superior al menos 0,2% observado en el mismo mes del 2018. Con este resultado, la inflación interanual a la variación registrada en el año 2018.